Vamos a simular un partido por las clasificatorias o eliminatorias. Gracias por ver el video. 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 ¡Messi! ¡Suscríbete! 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 Buen disparo Se va por el fondo Piro de esquina Bonega Buscaba el arco Y encontró el orquero enorme La pelota sale Y se viene un córner Pablo Zabaleta Javier Mascherano Hemos llegado al final De los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol Empate después de 45 minutos Sorprendente que haya paridad En el marcador Cuando en la cancha Ha sido todo lo contrario Es increíble Uno se defiende Y el otro totalmente al ataque Todo listo señores Para el arranque De la segunda mitad Van a marcar el fuera de juego Pero quedan advertidos Le están regalando mucho espacio Higuaín 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 Se está peleando mucho Se está peleando duro Se está peleando duro por la pelota Pablo Zabaleta Javier Mascherano Eber Banega Aquí tiene apoyo Ha pitado el árbitro Saca tarjeta amarilla Ambos equipos Están haciendo Algunos ajustes Pablo Zabaleta Ángel Di María Se acerca Zona de ataque Se abre espacio Y puede ser una oportunidad La pelota Es absorbida Por el portiro El pipe Higuaín Pablo Zabaleta Ángel Di María Ángel Di María Higuaín Pablo Zabaleta Messi El pipe Higuaín Mascherano Lleva la pelota Zona de peligro Termina Termina Reventando La pelota Pero con problemas Tiro libre Falta bien señalada Por el árbitro Se vienen Varios cambios Para tratar de mejorar El partido Mascherano Se abre espacio Puede ser una oportunidad Ahí está Gol Gol Hermosa definición A la base Del poste Y en la esquina Donde el arquero Se le hacía Muy difícil llegar Veamos otra vez Ese gol Que maravilla Este jugador Que bien le pega Ahí lo vemos En la repetición El partido Que recibe Su primer gol Estamos 1 a 0 ¡Gracias! Los cambios Que pretenden Ajustes En la formación Rincón La lleva Lucas Viglia La tiene Sergio Acuero Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Siguen arriba por uno Pero tendrían que ser más Sí, sí Si marcan otra Habrá otras diferencias Pero de momento Es ese uno nomás No solamente vos Te agarrás la cabeza Sino todo el público Qué ocasión Que perdiste Rodrigo Palacio Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Viene el portero Y sigue el juego Ha recuperado muy bien El cuadro defensivo Digamos que para el próximo partido Usa el mismo uniforme El utilero no va a tener que lavar ese uniforme León Leónel Messi Y ahí está Se terminó Bueno amigos Bueno amigos Hasta acá llegamos Muchas gracias Será hasta dentro de muy poco tiempo La Pulga Messi La Pulga Messi Gracias por ver el mismo